Música Luna, ruégale que vuelva Y de que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar Luna, tu que la conoces Y sabes de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche al umbral Recuerdo sus labios sexuales y su dulce mirar Y gran amor Luna, ruégale que vuelva Y dile que la quiero Que solo la espero en la orilla del mar Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche al umbral Recuerdo sus labios sexuales y su dulce mirar Y gran amor Luna, ruégale que vuelva Y dile que la quiero Que solo la espero En la orilla del mar Música 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 Música